Mendoza Comenzamos ahora si esta segunda parte de hecho en Mendoza con lo prometido vamos a hablar de salud bucal visitamos Caredén con profesionales destacados en Mendoza dedicados a cuidar tu sonrisa, estética y salud bucal Mirá Bueno Caredén es una clínica dental especializada que hacemos todo tipo de tratamiento de rehabilitaciones con implante, prótesis, estética abarcamos también niños, parte de ortopedia periodoncia, tratamiento de conductos todo lo que básicamente la gente busca para solucionar problemas bucales Ahora vamos a conocer la técnica para realizar implantes Un implante está dentro de los tratamientos de rehabilitación es una prótesis fija que consta de dos etapas una que es quirúrgica en donde se coloca un tornillito se hace una microcirugía en donde se pone un tornillito en el hueso hay que esperar un tiempo biológico, una cicatrización de dos o tres meses y después viene la parte de prótesis, la corona sobre el hueso eso es ya formado, digamos, la rehabilitación completa entre el implante y la corona básicamente dentro de lo que es prótesis fija y lo más avanzado, lo que más se simila a algo natural tiene muy buenos resultados la mayor demanda o lo que la gente anda buscando actualmente es la parte estética dentro de lo estético nosotros brindamos todo lo que es carilla o corona de cerámica pura el sistema CAT-CAM que son coronas producidas por computarizado donde tienen una adaptación precisa y estéticamente se dan muy buenos resultados en cuanto a la odontología infantil la primera consulta debe realizarse a los tres años o antes a partir de esa edad lo ideal es hacer una consulta una vez al año de forma preventiva y aparte de eso, bueno, enseñarle al pacientito la técnica de higiene oral y también al papá para poder asesorarlo y ayudarlo cuando son chiquititos hasta los 8 o 9 años todavía no tienen la vida manual como para hacerlo solos también a edad temprana es importante detectar cualquier anomalía ya sea dentaria o ósea entonces se hace la prevención mediante ortopedia y ortodoncia generalmente se empieza con la ortopedia en el caso de que haya falta de espacio bueno, apiñamiento también, pero por lo general lo que suele pasar cuando hay falta de espacio es que se necesitan aparatos de ortopedia justamente para ampliar los maxilares y prevenir el posible apiñamiento posterior y así poder, digamos, reducir el tiempo de ortopedia en el caso que sea necesario posteriormente y en cuanto a la ortodoncia, bueno, se hace un diagnóstico principalmente clínico y luego con un complemento radiográfico la ortodoncia, bueno, nosotros contamos con ortodoncia tradicional tanto braquen metálicos como estéticos según la preferencia del paciente y la efectividad del tratamiento es exactamente lo mismo la diferencia entre uno y otro es simplemente una cuestión estética si en niños se suele aconsejar el braquen metálico porque es un poquito más resistente al tema de la masticación suelen despegarse menos entonces por lo general yo recomiendo en los pacientes niños, niños, adolescentes siempre el braquen metálico ¡Gracias! ¡Gracias!